Bienvenidos a los Martín Fierro 2019, edición número 49, desde la alfombra roja del Hotel Hilton hablamos con absolutamente todos los famosos, hablamos con Rory Serrano para mejor actor de reparto por el marginal, hablamos con Agustín Sullivan con revelación de este año, hablamos con Panan, con Piñón Fijo, con absolutamente todos, para ustedes, para Diario Publicable. Me cambió la vida un montón ya desde el año pasado, así que impresionante, viviendo un sueño. En un momento dije, a ver si nos nomina el año que viene, pero no me quiero ilusionar, ya tener ocho nominaciones, que el programa tiene ocho, ya para mí es un broche de oro para nuestro trabajo y también para el homenaje a Sandro. Bárbaro, sí, a festejarlo y a disfrutarlo. A mí me gusta mucho Guido Casca, me parece que me hace reír mucho, me parece un genio. Significa alegría, significa motivación, significa un mimo enorme de los colegas y la verdad que siempre es lindo recibir un premio. Nunca espero, porque la verdad que estaba con Piñón, que es un amor total y teníamos tres cada uno y dije, bueno, es para cualquiera de los dos. Tengo dos amigos, Campi y Gualdo, Alvarito, Navia, que están compitiendo. Es muy difícil, porque los quiero a los dos y son dos monstruos. Es muy feliz, porque aparte va a haber un reconocimiento en los 30 años de Video Match Show Match y está bueno eso. Es difícil votar, sí, hay que ver todo lo que se hizo el año pasado, es lo del 2018 y tenés que estar informado. Estoy re contenta, estoy re tranquila, así que, bien, disfrutando. ¿Qué es lo que se hizo el año pasado?